Puedo sentir tu abrazo Yo camino contigo, protejo tus pasos, aquí estaré Tu amor me enseñó a creer Al creer, comprendí mi razón Tu amor me enseñó a creer Al creer, comprendí mi razón Yo agradezco Que fue con tu amor antes que naciera que me amaste Yo agradezco Que tu misericordia se ha extendido hasta el día de hoy Yo agradezco Miro bien en problemas, más sé que a mí no llegarán Yo agradezco Confío en tu palabra, pues sé que eres fiel Oh, 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 oh Agradezco, agradezco Oh, 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 oh Agradezco, agradezco Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ah, oh, ah Vivo por tu amor, Señor Llenaste mi alma, cuerpo y corazón Vivo por tu amor Señor Llenaste mi alma, cuerpo y corazón Vivo por tu amor Señor Llenaste mi alma, cuerpo y corazón Tu amor me enseñó a creer A creer, comprendí, mi razón Puedo sentir tu abrazo, el que me dice tranquilo Que yo estaré contigo aunque el mundo se acabe No te dejaré Yo agradezco Que fue con tu amor antes que naciera que me amaste Yo agradezco Que tu misericordia se ha extendido hasta el día de hoy Yo agradezco Miro bien en problemas mas se que a mi no llegarán Yo agradezco Confío en tu palabra pues se que eres fiel Vivo por tu amor Señor Llenaste mi alma, cuerpo y corazón Vivo por tu amor Señor